Y gracias por el apoyo, porque aquí se firma el contrato del tren eléctrico, con el tema de la pista nueva, presidente, gracias presidente, con el tema de la avenida Progreso, exactamente el presidente se cumple, y con el tema también, el día 28 como aniversario de Villamaría, lanzamos la buena Pro de la avenida Villamaría Triunfo de concreto, y también aquí en paralelo lo que es la avenida Villamaría del Triunfo. Sinceramente agradecido, presidente, hoy lo declaramos un huésped ilustre de todos los villamarianos, le damos entrega de la llave de la ciudad, y un reconocimiento a su persona, porque también usted pertenece a este pueblo de Villamaría del Triunfo, a San Juan de Miraflores y a Villamaría. ¡Viva el Perú! Tomamos la decisión de hacer algo importante, grande y duradero para Villamaría del Triunfo, con San Juan de Miraflores, y lo estamos logrando en el agua para todos, y vamos a trabajar en mareate y con el alcalde para terminar con los huecos negros a los que falta agua todavía en Villamaría del Triunfo. Y vamos a llevar la electricidad hasta más del 90% de todos los peruanos. Y saludo al alcalde, con el que tenemos que trabajar algunas otras cosas, los muros de contención que son necesarios, y en homenaje a esta fiesta, una pequeña suma para trabajar esos muros, que nos va a permitir dar seguridad a todos los que viven en las alturas y laderas. Pero nosotros queremos que la obra se haga con la clara y plena conciencia del pueblo, con su libertad, con su derecho a disentir y discutir, con su prensa libre, que todo se discuta, ¿qué importa? Cuando se tienen claros los objetivos de la obra en favor del pueblo, al final la victoria es nuestra. Vamos a continuar este trabajo con el pueblo de Villamaría y con el pueblo de todo el Perú. ¡Viva Villamaría! ¡Viva el Perú! ¡Viva Villamaría! ¡Viva la Perú! 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 ¡Viva la de todos los villamarianos. Este club era el sueño de todos los villamarianos. Y nuevamente, hoy esta mañana fría, pero con mucho calor, el presidente de la República va a inaugurar lo que es el complejo Andrés Merino Cáceres. Es más, a un hombre que se lo merece todo, al gran maestro, a ese gran pensador peruano, mi homenaje a don Víctor Raúl Ayala Torre, que llevará el nombre de este campo deportivo sintético. El presidente es un hombre de sentimientos. Por eso se ha trepado a los cerros de Tigüinza, de Mariate y Paraíso, por su sensibilidad, con mucho muro de contención, trabajando con gobiernos locales y nos ha apoyado. Hoy en este día, presidente, y hablando con Cemento Lima, con el ingeniero Tugutman, quiero hacer simplemente una propuesta, que es importante, yo colaboré en lo que podré, como alcalde, el ingeniero, y seguro también el ingeniero UBAS, y la gente amiga que quiere este país, y que queremos todos al Instituto Villamaría de Triunfo, de hacerle un honor, póstumo, a su amigo, yo sé que le gusta la música a usted, Arturo Sámbico Cabero, hacer la concha acústica, aquí en el complejo Andrés Merino Cáceres, para los jóvenes de Villamaría de Triunfo y de Lima Sur, y la promesa de seguir trabajando juntos, presidentes, unidos, y soy un agradecido a Dios, y agradecido a ser presidente de la República, que nos ha apoyado a todos los alcaldes, y soy sincero en eso. Querido pueblo villamariano, compañeras y compañeros, que nuestro país avance en una dirección más generosa, y más en favor de los humildes. Y el alcalde, en este caso de Villamaría del Triunfo, se ha preocupado con el Instituto del Deporte, de devolverle su objetivo, a este inmenso terreno, cuyo mejor valor, es servir a la juventud, y al pueblo. Y si hacemos prontamente, el espacio acústico de espectáculos, la concha acústica, podrá venir a escuchar, artistas que se animarán a estar, también aquí, y creo que podemos multiplicar, aquí en el distrito, y en toda la zona sur de Lima, estas obras, para darle a la juventud, una alternativa de deporte. Aquí de donde han salido, muchos y buenos futbolistas, y el alcalde Manolo, acaba de hacer un gol, olímpico, y de espectáculo. Aquí, nuestra juventud, necesita, un espacio, donde competir, un espacio, donde aprovechar su energía, de manera positiva, educadora, y tenemos que mejorar, mucho estos caminos, y tenemos que mejorar, la infraestructura, y traer aparatos, de deporte, gimnasios, para los muchachos, eso no vale mucho, y darle oportunidad, a todos, los jóvenes, porque de ellos, es la democracia, de ellos es el Perú, ¡Viva el Perú! ¡Que viva Villa María! ¡Que veas! ¡Que veas! ¡Que veas! ¡Therian Grupo, que veas! ¡Que veas! ¡Que veas! vamos, cabeza судelada, muchas gracias, ¿no? ¿no sabes, que cuando se inaugura, una piscina? ¡No! ¡No,anny! ¡No,anny! A tu antecesor, el alcalde, nos tiramos a la piscina Un voluntario Se hizo la oferta generosa de contribución al país De ceder maquinaria para ayudar a algunos de los distritos que están haciendo obra En número de 39 máquinas a 11 municipios Desde Puno, Juliaca, Melgar, Ayaviri A Ica, La Tinguiña, Independencia, Chincha Villa María del Triunfo, en Lima Nos falta la receptividad del señor Jorge Barco Y el presidente del cultivo de Cegapal La que usted lo puede inaugurar Son para más de 10.000 familias Esto lo puede inaugurar en cualquier momento Simplemente falta que nos abran el caño A ver, general, ¿cuál es su avance en esta zona? Hemos logrado que el ejército, a nivel nacional inclusive Tome contacto con todas las autoridades Alcaldes y dependientes regionales Y reconozcan en el sitio cuáles son los puntos Que no es PES de la avenida libre Sino a comenzar a trabajar y ayudar a la gente Con máquinas o con personal Y diría particularmente Para que junto con la población Puedan eliminar todo aquello que se ocurrir La Sagotación A GIS Puedan wejar